Y una grave denuncia hace la defensora del pueblo seccional Antioquia en el municipio de Amalfi, nordeste del departamento. Lo que ella dice es que 22 menores fueron sometidos a trabajos forzosos por parte de grupos armados de la ley precisamente para evitar ser reclutados en estos grupos. Pero además, tres menores entre el año pasado y este sí fueron reclutados por estos grupos armados que delinquen en la zona. Para tener el dominio sobre el territorio y aleccionar a los niños y decirles nosotros somos la autoridad y podemos reclutarlos en cualquier momento, los sometían a baldes de arena en la espalda como un castigo. Esto es absurdo que suceda y siga sucediendo en el territorio antioqueño.